Este video es parte de la serie, Promoción del uso sostenible del oxígeno medicinal. Hoy vamos a presentar los temas de Aseguramiento de la calidad de los dispositivos de oxígeno terapia a partir de las consideraciones de compra. La garantía de calidad se puede lograr siguiendo algunos pasos que comienzan con la definición de los requisitos técnicos que debe cumplir cada dispositivo. Por lo general, implican la elección del material, las definiciones de los valores de presión o flujo y las unidades de medida. Algunos dispositivos proporcionan al usuario información visual como valores de presión, flujo o volumen. En estos casos, asegúrese de describir estas características en su orden de compra. Los equipos de oxígeno terapia suelen emplear accesorios como catéteres nasales, mascarillas, botellas, etc. Revise los tipos de accesorios que necesitará e incluyalos en su pedido. Las piezas de repuesto son muy importantes para que los dispositivos funcionen y sean seguros. Es conveniente analizar estas necesidades e incluirlas en su solicitud, cuando sea necesario. Para operar un dispositivo de manera segura, es necesario seguir las instrucciones del fabricante. Por esta razón asegúrese de que el manual de operación esté incluido en su pedido. Algunos elementos de la oxígeno terapia pueden ser pesados y requerir movimiento. Este es el caso de los cilindros que necesitan carros para ser transportados de forma segura. Evalúe esta necesidad adicional. Es posible que algunos dispositivos no funcionen bien, pero sí funcionan. La garantía de funcionamiento debe poder ser evaluada por los documentos técnicos que acompañan a cada documento. Los dispositivos destinados a utilizarse con oxígeno deben estar debidamente etiquetados e identificados en cuanto a los riesgos que pueden plantearse. Asegúrese de que esta información no se pierda ni elimine. Asegúrese de que los artículos suministrados se fabriquen de acuerdo con las normas nacionales o internacionales. Además, consulte los requisitos reglamentarios adoptados por su país. En algunos países, los dispositivos que se utilizan junto con el oxígeno son capaces de cumplir con los requisitos legales y de calidad en el proceso de fabricación. Asegúrese de que los productos utilizados cumplan con estos requisitos de cumplimiento. Durante los procesos de adquisición, elija periodos de garantía que reflejen las necesidades de su organización. Las adquisiciones planificadas aumentan la seguridad de uso y una mayor longevidad de cada dispositivo dentro de la organización. La Organización Mundial de la Salud ofrece el libro lista de dispositivos médicos prioritarios para responder a COVID-19 y especificaciones técnicas relacionadas que lo ayudará a planificar su compra y hacer que las especificaciones técnicas sean completas y seguras. Si tiene alguna pregunta puede contactar al grupo técnico de oxígeno de la OPS a través de la dirección de correo electrónico gto2 arroba pao.org. Gracias por ver este video hasta el final.